Música Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches, no agarraron medio distraído No agarraron ahí medio charlando atrás de cámara Nos hablan de atrás de cámara para que pasemos vergüenza Nos agarraron, me sonó más nada Fuiste vos, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, dejamos de hablar Estaba por atacar, pero dije muy bien No, no, por favor, qué bien, qué linda que estás hoy Gracias, bueno, arrancamos entonces Arranquemos Le tengo que agradecer a las chicas de Prisma Look Prisma.look, que me visten como todos los viernes Las pueden encontrar en las redes sociales Como Prisma.look, como dije Y si no, el 9 de julio, 138 En el día de hoy, un pantalón blanco Porque se viene el verano Y ya comienza a usarse el color blanco Y un topsito, una remerita color roja Así que les mando un beso muy grande a las chicas Y obviamente, como siempre, les tengo que agradecer A las chicas de Bodian Company Que son unas genias que me maquillan y me peinan Así que Dani y Belu, les mando un beso muy grande Las pueden encontrar como Bodian Company OK En las redes sociales Ahí está, yo también les mando un saludo a las chicas Que son muy fiolas No con nosotros los masculinos de este programa Bueno, es que me atenden a mí Totalmente Lo tenés merecido Lo tenés merecido Obvio Comenzamos un programa nuevo ¿Cómo estás? Otro programa más Excelente Hoy por ser viernes, por la invitada que tenemos Sí Por la comida que tenemos Estás muy contento por eso Que lo más importante Estoy chocho La verdad que estoy chocho ¿Vos? Muy bien, yo muy bien Porque ya es viernes Porque terminó la semana Y comienza el fin de semana Lo comenzamos de la mejor manera Acá en Si nos dejan Y los presentamos a ellos Que están en la mejor parte de la estudio Hola Diego Hola Adri Hola ¿Cómo le va? Buenas noches No hablaban Bien Y vos estabas a la moda también Yo estoy a la moda exactamente La verdad es que a la gente Se viene en el verano De Cadback con estos colores O sea Mati Y con una aceitunita ¿Está bien? Te recibo así con una picadita Que vamos a tener hoy Me parece que sí Se me escucha bien a mí Sí, sí, no importa La cocina de López Va a estar presente hoy Así que vamos a Desgustar de un montón de cosas Vamos a empezar así tranquilos Me gusta Está el bermusito acá abajo Ah El bermuda Ah, venimos acompañados hoy Completos Hoy estamos Está regado Digamos Estoy muy contento Porque no vamos a hablar Tanto de deporte Vamos a hablar de espectáculos Es verdad Me encanta De teatro De cosas que por ahí Yo en esta no sé nada Así que De deporte tampoco Pero en esta no sé nada Así que está buenísimo Pero bastante teatrero sos Así que Es bueno también ¿Al menos? ¿Vos bien? Bien Sí, sí Porque ellos se preguntan Viste si están bien Nunca estuviste vos de este lado Hacía mucho que no estés de este lado Viste que lindo estar acá Me gusta estar acá Porque aparte estás como Cerca de la comida Digamos que es mi lugar en el mundo Totalmente ¿Los alfajones? Bueno, los alfajones Vos sabés que esa pregunta Me hacen los chicos De la granja de Santi ¿No? Me dicen ¿Y los alfajones? Y yo le digo Bueno Ya lo voy a hacer Ya en algún momento Lo vamos a hacer No, es que sí Tengo una vida muy ejetrea Ustedes no se imaginan No, mentira Pero Sí ¿Cuándo quieren? Pongamos fecha Ya está Me cansé Y queríamos hace como dos meses Queríamos Antes de la cuarentena Veníamos con el tema De los alfajones No hay que vivir del pasado Sí, si podemos No, no Hoy es seis ¡Qué paradura! Seis de noviembre Vamos a decirle ahora Una vez Veintiuno y treinta y ocho son Veintiuno y treinta y ocho La gente no sabe Si estamos en vivo o no Seis de noviembre Tenemos tres Seis, trece Veinte, veintisiete ¿Sabes sumar? Puede ser El viernes que viene Lo hacemos Directamente Claro, podríamos decir El viernes que viene El viernes que viene Lo hacemos Yo quería Y si no lo hago ¿Qué pasa? Estás despedido O te rapamos ¿A qué en vivo? Una de dos Podemos rapar en vivo Bueno No sé si se animan Pero lo tienen que hacer en vivo, ¿no? No, ¿cómo ir? ¿Dónde voy a cocinar? Ahí está ¿Dónde voy a cocinar? El Fede, cocinenlo Pero eso te va a mostrar Dónde cocinar No, lo filmo Lo filmo y lo traigo Bueno, chicos Así estamos en esta barra Agárrense fuertísimo De lo que traje Para el último bloque Ay, qué miedo Ay, ay, ay Son muchas cosas Que no nos gustaría Que nos pasen Me imagino que no está Nada chequeado Nada chequeado Nadie nada Y hoy hay productora Así que tengo miedo Que me dé bajo todo Ay, me parece Que tu puesto está en riesgo Por eso la seriedad de hoy ¿Viste? Como que estamos todos serios Ha vuelto la productora A poner orden Entonces Diego Se está portando mejor Que en otras ocasiones Sí Gracias a Dios Pero bueno No les demos más espacio A ellos Están seriosos Porque nos saludamos Y nos decimos ¿Cómo están? Eso porque son No, ellos son Ordinarios Ordinarios ¿Quién los habrá criado? Así decía mi abuela ¿Quién te habrá criado? Pero bueno Estamos en el mejor segmento Creo yo El más elaborado El más estudiado Sí El que tiene contenido posta Estamos hablando En el segmento Lo más hablado Que comienza de esta manera Tenemos mucho para contar Y obviamente El tema principal de la semana Ha sido las elecciones De Estados Unidos Trump vs Biden Biden vs Trump ¿Qué pasó? Todavía no se sabe Quién es el presidente De Estados Unidos ¿Por qué? Porque sigue el recuento De los votos Hubo también manifestaciones En la calle Por la demora ¿No? De los resultados ¿Y qué pasó? El tema es Perdón, eh UG Sí Que no se sabe Y no se va a saber Por muchos días No se va a saber Porque votan por correo Sí En auto Asisten a las urnas Es rarísimo Y aparte la gente que hay Donald Trump Que dice que hay fraude Y demás Es como Sí Hay que tener en cuenta Que es una elección Muy especial Por el hecho De que mucha gente Votó por correo Por la pandemia Y bueno Donald Trump dijo Que lo va a llevar a la justicia Que para él hubo fraude Y sobre todo dijo No fueron honestos No fueron honestos Con el recuento de los votos Así que esto va para rato Va para rato Tienen hasta diciembre Para decidir Quién es el presidente De la nación norteamericana Pero bueno Este es el primer tema De la semana Que obviamente va a seguir Presente en las redes sociales Por la importancia ¿No? Del presidente Y vamos a ver Cómo termina Vamos a ver cómo termina Nos vamos directamente A otro país Porque esto realmente Fue una vergüenza mundial Estamos hablando Perú Y la bombacha roja ¿Por qué? Porque estamos hablando De que Archivaron Un caso de violación Porque la víctima Usaba ropa interior De color rojo No te puedo creer Yo cuando vi eso Que me lo mostraste vos En realidad No lo podía creer Y sigo sin creerlo Es como que En vez de avanzar Retrocedemos Impresionante Vos decís Esto no puede estar pasando En el 2020 Bueno Te leo más o menos Lo que decía La gente El tribunal Decía Este tipo de atuendo Interior femenino Suele usarse En ocasiones especiales Para momentos de intimidad Por lo que conlleva Inferir Que la agraviada Se habría preparado Y estaba dispuesta A mantener relaciones Con el imputado Obviamente Fue un escándalo No solo en Perú Sino a nivel mundial Se va a ver Nuevamente El tema de esta causa Se va a volver Se va a sacar Se va a reabrir Se va a anular La sentencia Y se va a llevar A otro tribunal Porque realmente Esto es una falta de respeto O sea Estamos hablando De que una persona No solo pasa Por un momento terrible Que es un momento de violación Sino que también Tiene que recibir Esta respuesta Por parte de la justicia Que es terrible No hemos tenido En nuestro país Casos similares Pero hemos tenido Algunas respuestas Al estilo También Medias desastrosas Como si La causa De que te violen Fuera por como Estás vestida Increíble Increíble Pero sigue sucediendo En este mundo Pasamos un tema Un poco más ameno ¿Por qué? Porque Por más que él ya no esté En este mundo Lo extrañamos Y lo recordamos De la mejor manera Porque Ricardo Ford El 5 de noviembre Hubiera cumplido 52 años Y la gente Lo recordó En las redes sociales Al comandante Ídolo de multitudes Ídolo Ídolo de multitudes Una persona muy polémica Tuvo solo 4 o 5 años En la televisión argentina Era su sueño Ingresó por primera vez Al programa De Marcelo Tinelli En el 2008 Y bueno El 25 de noviembre Del 2013 Él fallece Había tenido Más de 20 cirugías estéticas Tenía muchos dolores En todo el cuerpo Sobre todo en las rodillas Y bueno Falleció en 2013 Una persona que disfrutó De su dinero Prácticamente Sin haberlo laburado Digamos Claro Que se venía de familia Sí Y se dio el gusto Que se quieren dar muchos Estuvo en la tele Viajó Se hizo famoso Hizo lo que quiso De atrás de cámara Me dicen que muestre La foto que tengo con Ricky Después la vio subir A las redes sociales No da para mostrarla Acá no se va a ver Aparte Pero bueno Interesante Me gusta Ricky Acá hay muchos fans De Ricky Nos abandonó muy pronto Ricardo Ford Nos abandonó pronto La verdad Era un lindo personaje Y el boom de Ricardo Ford Sobre que en vida Ya era famoso Después de su muerte La gente lo empezó a adorar ¿No? Mucha gente Lo sigue en las redes sociales Publica cosas de él De hecho Seguía en vida En redes sociales Luego de muerto Y nuestro compañero Que no quiero dar nombre Pero empieza con Diego Me acuerdo que empezó A usar gel Por Ricky Ah no saliese tanto Fan total Así que bueno De esta manera Lo recordaron en las redes sociales A Ricky El comandante Ford Porque hubiera cumplido 52 años Y por último También tenemos el tema De la semana Que es la salud De Diego Armando Maradona Maradona está internado Fue operado de urgencia Por un hematoma subdural ¿Qué pasó? Esta persona Que estamos viendo en pantalla Leopoldo Luque Que es el médico Que está El que está atrás del barbijo El que está atrás del barbijo Y el que se encargó De la operación de Diego Todo el tiempo está así O sea Chicos No respetan El distanciamiento social Porque lo vuelven loco Al médico Pobre doctor Hay que ser médico De Maradona Y aguantarse el periodismo ¿No? No y aparte Que muchos médicos También salieron a dar notas De cómo había sido La operación De lo que tendría que hacer Luque en la operación Chicos Es un médico Sabe lo que hace No hace falta Que se lo diga Y el resto toca de oído Porque no vamos a saber nunca Ciencia cierta La gravedad La magnitud O lo que fue Y todo el mundo habla Y habla Y habla Pero bueno Es la vida de Maradona La vida de Maradona Diego no se quería quedar En el hospital Porque él se quería ir Así que los periodistas decían Si ustedes ven pasar Por atrás mí Una persona que parece Diego Maradona Es Diego Maradona Porque él se quiere ir De la clínica Así que bueno Por el momento Está delicado Diego Vamos a ver cómo sigue Pero a todo el mundo Mandándole las fuerzas necesarias Para que se recupere Y fue un tema Muy importante esta semana Porque todo el mundo habló Sí, yo creo que fue Lo más hablado Después de las elecciones Maradona La sala de Maradona De esta manera Cerramos el segmento De lo más hablado De la semana Mucho contenido Que creo que en otras secciones Que más tarde No van a estar presentes No van a estar No lo hay Así que ahora pasamos Directamente con la barra Porque están en un momento Que yo también quiero estar ahí Así que me parece Que me voy a ver A ver, acollados Bueno, yo acá no estoy Con Diego Maradona Pero estoy con el grande Con uno casi tan grande Como el Diego Con Fede López ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Me parece raro Porque no veo pastas No veo pizza Error Error Sí están las pastas Bien Hoy vamos a hacer un Hay como un tentempié acá Claro, una vuelta de rostra Veo una entradita Hoy vamos a hacer una picadita especial Así como la otra vez Hicimos los sorrentinos fritos Sí Y mostramos otro tipo de cocción Hoy vamos a hacer otro tipo de cocción Para las pastas Que vamos a hacer Unos sorrentinos y panzotti a la chapa O a la plancha A la plancheta A la plancheta Se ha puesto como de moda la plancheta Sí Se ha puesto de moda Le ha solucionado la vida Más de un soltero A Dani Robay, por ejemplo Podés cocinar de todo en la plancheta Es mágica De todo Sí, literalmente Incluso pastas Y también pastas Así que Ahora como se vienen los calores Sí Por ahí está Muy caluroso Para comer unas pastas Una salsa Sí Lo que hacemos es Armar una picadita En el veranito Y podemos hacer unos sorrentinos Unos panzotis Los hacemos las planchas Vuelta y vuelta En un ratito Lo acompañamos con alguna salsa Cacerita Algunos aderezos Bien Y acá trajimos para acompañar también Esto es para entrada Eso sí Sí, es una picada Es una picada Eso se hace pensando En el plato principal Claro Aunque Sí Pero también lo podés Si querés comerlo Cocinarlo a la plancha Y tirar una salsa Como plato principal Lo podemos hacer tranquilamente ¿Todo esto piensan en la cocina de los López? También, sí Es como Están craneando ahí todo el tiempo Lo que pasa es que nosotros venimos del catering Así que estamos como Estamos preparados ya para las recepciones Para las picadas ¿Muchos años de catering? Y unos cuatro años ¿Alguna situación insólita que te haya tocado vivir? No sé Vos caíste con toda la picada Y te dicen No, pero yo no pedí eso No Que te olvidás cosas No me digas Sí, no, no No, no ¿No te pasó por ejemplo? Vos llegaste a la fiesta Y decís Bueno, listo Hay más gente de la que habíamos calculado ¿Qué hacen? Bueno, sí También Que te falte un mozo Que te falte un mozo Que te falte gente Te quedás corto con las bebidas Con él Tenés que salir corriendo No La verdad que el catering está muy bueno Pero es Pero es vivir al palo Ah, sí, sí Es muy raro que un evento salga Tranquilo Siempre Sale bien Sí, siempre termina saliendo bien Sí, porque nos rompemos para que salga siempre de días Pero que se corre y se transpire y se Y al último hay festejos, celebraciones ¿Hay arengas a la previa? Así medio partido de fútbol Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, siempre Me gusta eso Siempre, siempre Se junta el equipo en la cocina y salen todos El ambiente de la cocina es un ambiente muy particular igual, ¿no? Sí, sí Pasa de todo en la cocina Pasa de todo y hay que estar como siempre al palo, ¿no? Sí, no, no es para cualquiera Bueno, entonces ya anticipamos lo que se va a venir Hay pastas a la plancheta Así que vamos a volver con Dani y Euge ya mismo Volvemos para irnos a la pausa Hoy tenemos una invitada muy especial De lujo Que ya en un ratito vamos a estar presentándola como corresponde Pero como este programa tenemos de todo un poco Hoy también tenemos música para irnos a la pausa Como siempre, tenemos música Después vamos a decir las redes sociales por donde se pueden comunicar Y en este caso los chicos de Cuarteto E53 Nos mandaron la música con los que nos vamos a la pausa Pausa, ya volvemos Partes por la noche después de cenar Ella elige un cuento para que se lo lea papá Pero en ese momento Un llamado especial Al trabajo lo hará regresar No te enojes mi niña Hoy al cuento lo lee mamá La niña entre lágrimas saluda a papá Lo abraza muy fuerte y le dice Que al regresar esperará despierta Así El cuento poder terminar No desesperes papá Que yo siempre te voy a esperar Juego Más juego Por lo va a arde y esto parece un infierno Juego Juego Más juego Mi ropa caliente y yo estoy todo negro Juego Tengo miedo De no regresar y poder terminar con ese cuento Juego Juego Cuenta impotencia, total impunidad Se repite la historia Se repite la historia como siempre El mismo final Por eso entre todos A Córdoba debemos cuidar A Córdoba debemos cuidar A Córdoba debemos cuidar Juego Más fuego Y los políticos solo miran para el suelo Juego Mucho fuego Mucho fuego Mucho fuego Debemos tomar conciencia de esto que hacemos Fuego Fuego Miro al cielo Y me pido a Dios que pueda protegernos De este fuego De este fuego Cuanto daño hacemos Cuanto daño hacemos S.Q.L. Amoblamientos de cocina Chicos y chicas ¿Quieren rock? Rockerites Ropa a puro rock De las mejores bandas Para las niñas más cancheres Nos encontrás en Instagram Arroba rockerites Niñas a puro rock Más medidas de EPEC Ahora para las viviendas familiares Las nuevas facilidades Para las familias cordobesas Incluyen 60% de descuento En las tasas de mora Y de financiación Para los planes de pago vigentes Y la posibilidad de abonar Hasta en 30 cuotas Las facturas vencidas Entre marzo y octubre del 2020 El pago de la primera cuota Se pasa para enero del 2021 Podés adherirte hasta el 30 de noviembre del 2020 Y a quienes ya se habían adherido Se les volverá a calcular el plan Según estas nuevas medidas Turnos y consultas En los centros de atención EPEC O llamando al 0800-777-0000 De 8 a 20 horas Más información En epec.com.ar Ayudamos a las viviendas familiares A pesar de la pandemia Córdoba va a salir adelante Empresa Provincial de Energía de Córdoba El Intendente Martín Yarllora Dispuso intensificar en los barrios La asistencia sanitaria Incorporando el cuarto consultorio móvil Para consultas y testeos de COVID-19 Seguimos trabajando en la prevención de contagios Fortaleciendo el cuidado de los vecinos Juntos tenemos futuro Municipalidad de Córdoba Seguimos con Si nos dejan y ¿Qué pasó? ¿Se cambió mi compañero? Sí, se encogió Se encogió y se puso camisa Sí, se cambió rápidamente Bueno, la magia de la televisión Daniel ha sido despedido En vivo En vivo Esto quedará para la historia Pero no, no Él va a su lugar Que obviamente es el que más le gusta Que es en la barra Y vos ocupás el lugar que te va a rasgar Este, alejado de la comida De los tragos El peor El peor Yo también comparto Comparto con vos esa tristeza Pero bueno Como decíamos antes de la pausa La gente se puede comunicar con nosotros Aquellos cantantes Aquellas bandas Que quieran mandar su material Quieren aparecer en el programa Lo pueden hacer en las redes sociales Comunicarse con nosotros Y se comunican en Si nos dejan ok Así nos pueden encontrar En Facebook y en Instagram Y si no Al WhatsApp 351-803-6661 Así que para aquellos Que quieran participar del programa Ya están avisados Exactamente Y ahora sí Llegó el momento indicado Habíamos dicho Nos vamos a alejar un poco Del deporte Nos vamos a alejar un poco De la música Pero nos adentramos En el arte de la actuación De la actuación Somos un poco actores Todos acá Esta persona que vamos a presentar Ha estado en muchísimas novelas presentes Que todo el mundo ha visto También es una gran actriz de teatro Y tenemos el lujo de tenerla A través de videollamada Acá presente Y claro Porque la pandemia Viste No nos permite Actualmente también Está en una obra de teatro Así que Vamos ya mismo a la presentación Como los tenemos acostumbrados Esa presentación Bien completa ¿Cómo empezaste Sabrina? A los ocho ¿Empezaste trabajando? Estudiando? No Empecé Yo quería actuar Quería hacer algo Empecé como un modelo Después claramente Era muy alta para ser modelo Y después empecé a ser participante Yo no entendía nada No sabía dónde tenías que ir Y empecé como extra Después inicio El casting Y mi primer protagónico Fue en Amigobios Déjame soñar A tu lado No quiero una tarde En soledad Déjame soñar A tu lado No quiero una tarde En soledad En soledad En soledad Él robó las medallas ¿Cómo? ¡No! ¡Cien fue! ¡Él las robó! Está loca Lo dice porque me tienen bronca Porque me odian Porque me tienen envidia ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno ¡Vamos! ¿Estuvo bueno empezar Desde tan chica o no? Sí Sí Sí, porque al principio Lo tomás como un juego Era divertido Obviamente que para mi mamá Era un bajón Tener que llevarme Porque mi mamá tenía Yo tenía una vida normal Mi mamá trabajaba Mi hermano trabajaba Entonces era como Mi mamá me decía Es como si un chico va a un club Vos vas acá Cuando no quieras más ir al club No vas más Porque mi mamá siempre me dejó claro Que mi mamá era mi mamá Y que yo hacía lo que ella decía Hasta que tenga 21 años Mi mamá no me dejaba ir a bailar Creo que hasta los 18 No me dejó ir a bailar Y sin embargo Hubo eventos por mi trabajo Que eran todos grandes Se veía de todo Y yo tenía 13 años Entonces era como ¿Soy grande o soy chica? Hasta que en un momento Le dije a mi mamá Quiero dejar el colegio Y mi mamá me dijo Andate a dormir Y le dije A las 7 de la mañana Te levantabas Me crié en la tele Eso sí De hecho siempre cuento que Por ejemplo Mi primer beso fue Primero en la tele Que en la vida real No sé Me acuerdo si era verano En el 98 Con Toma y Fonsi Bueno Renata Y vos como mujer Vas a encargarte de la limpieza Vas a emplear los pisos Las mesas Los vasos Si querés a alguien Que limpie Hacelo vos ¿Ok? Ay Renata No reñegues De tu condición de mujer Bueno bueno Pará Benja Te quedaste en la prehistoria Las mujeres son mucho más Que personas de limpieza Acá empieza El vaspe Error Tenemos la naturaleza Nuestra disposición La fruta La verdura Los peces Contá todo lo que pescaste Contá los peces Que pescaste No pezco nada Mirá acá Me distrae Te juro que estoy destrozada Yo necesito descargar mis penas Bueno si querés hablar Hablá Yo te escucho No, no, no Yo no quiero que te pongas mal Por mi culpa No, en serio Somos amigas A lo mejor Te puedo ayudar en algo En serio Contame Claro Total las amigas Están en las buenas Y en las malas Por eso Estamos yendo al encuentro Con nuestra próxima invitada Invitadaza Invitadaza Lomo Deportista Buena actriz Y como canta Una cara Una cara La chica Que tiene Un tema que le gusta Que no sabemos Ni que Cualquien lo canta Tan 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 No sé Sos la luz de mis ojos Como pude luchar ¿Te acordás algún gol? Estuve de novia con un chico Juega al fútbol Estuve cinco años de novia Entonces nada Tuve que mirar el fútbol E ir a las canchas Fue muy emocionante Cuando Racing Estaba peleando Para ver si se quedaba En la A Entonces Nada En la cancha de Racing Fue muy gracioso Porque yo no entiendo Nada de fútbol Y él estaba tan emocionada Que cuando ganaron Y se quedaba en la A En un momento me vi Estábamos con mi mamá Que en el momento Mi vieja menos Sabe de fútbol Y en un momento Hago un pañuelo Y la veo cuando termine el partido Yo emocionada Llorando Y mi mamá abrazándose con gente Que no conocía Porque la gente Todavía la abrazaba Mi vieja y mi vieja Abrazándome a la gente Que no sabían Vos no podrás creer Con quienes estás trabajando Yo en el otro día Una tontería Estaba viendo una foto Que habíamos sacado con el celular Y estaba Huguito y Pepe Y Pepe Entonces me quedé en casa Esto no te lo conté Hugo Emocionate ahora Hugo No, me dije ¿Quién me quita lo bailado? No, no O sea, porque de verdad Es muy groso Trabajar con ellos De verdad Hugo es un Aparte que es un maestro Arriba del escenario Es Es una persona Que la quisieras tener En la mesita de luz O sea, de verdad No, y de más de vos Que te llevas Yo también quisiera Estar en la mesita de luz De ella Pero ¿Qué pasa? Hugo, porque Tienes pareja ¿Por qué no te lleva A la mesita de luz? Porque tienes pareja Trabajar de lo que te gusta Y que sea remunerativo Es increíble Yo soy una gracia Porque toda mi familia Nadie se dedica a esto No todos hacen trabajos Placenteros Y sin embargo Nada La verdad que estoy Soy muy agradecida Todo el tiempo Una de las cosas que hago Cuando me levanto Es decir gracias ¿Estás jugueto? Sí Es más No, yo estabas la grande Yo ya estoy mayor Yo ya estoy grande Señores y señores Bienvenida Sabrina Carvalho Si nos dejan ¡Qué vergüenza! Mostrar un montón de cosas Y bueno ¿Es tu paso por esta vida? ¿Teníamos que mostrarte todo un poco? Ay no Y mostraron La nota Cuando hubo misión llorar Lo imaginábamos Era la idea en realidad Ah bueno Son recopadas Es un grupo hermoso chicos No sé No, si así Nos gusta hacer llorar a la gente Que la pasen mal Así que bueno ¿La pasaste mal o no? No mentira No, venía bien Cuando vi lo de Hugo Me mató Guardás Supongo Intuyo Gratos recuerdos De él ¿No? Sí Sí Todavía no puedo creer Que ya no está más Sí, ¿no? Era una excelente persona Era un maestro Era un maestro Un maestro arriba del escenario Un sabio Sabio Era Sabía todo Te daba consejo Generoso No puedo creer Viste que Justo ayer Justo decía esto Con una amiga Que a veces te dicen Que todos somos reemplazables Pero para mí Hay gente que sí es reemplazable Y él es uno de ellos Claro Y tenía toda la pinta ¿No? De ser así Un tipo de eso Como decimos Me parece generoso Que te daba una mano Que si no sé Si tenía alguna dificultad O necesitaba una mano En la actuación El tipo te daba En la tecla Aparte ¿No? No Arriba del escenario Hugo era Lo más generoso Del universo Un maestro Siempre te daba un consejo Te hablaba Y trabajar al lado de él Bueno Como decía Siendo la nona Trabajé al lado de Grosos No me puedo quejar Bueno Hermosa Qué hermosa manera De empezar Así Emocionada Llorando Mejor no lo podríamos Haber empezado Aparte hay que empezar Siempre así Al final Siempre al final De la novela Se termina llorando Arrancamos con el santo Y ahora es todo Para arriba Sabrina Ahora es todo Para arriba Ahora agarrate Catalina Ahora sí Agarrate fuerte Ahora cuando uno repasa De los ocho años Hasta ahora Pasaste por un montón De situaciones Con un montón Que compartiste Y es como hacer las inferiores Llegar a primera Y hoy ser El jugador top de primera Ahora sí me siento cómodo ¿Cómo te vas sintiendo? Ay no quieran No quieran hacerme sentir bien Después de haberme Hecho pasar por este momento Del día Es la idea Es lo que había No sé La verdad es que De chiquita siempre Nos decían Que llegar Quizás no era tan difícil Y hoy también Hoy parece todo más fácil ¿Viste? Todo más express Lo importante Es mantenerse Y la verdad es que Esto es tan Irregular ¿Viste? Esta profesión Es Hoy sí Mañana no Hay que correr Para mañana Para cuando no hay Pero Estoy feliz Porque trabajé Con casi todos Los actores Que quise trabajar Sé que no es fácil Pero Yo siempre digo Lo mismo Para las nuevas generaciones Cuando te preguntan Más allá que todo cambió Habrá nada que ver Como cuando yo empecé Pero Si tenés ese deseo La pasión Se puede Se puede Y vos en una de las notas Decías que Al principio Como que no tomabas dimensión De que estabas actuando ¿En qué momento A qué edad Dijiste Bueno no Yo sí profesionalmente Me quiero dedicar A ser actriz Creo que fue No creo que fue Cuando empecé En Amigobios También Porque en un momento En Amigobios Era todo distinto A como es ahora En los programas de chicos Grabamos muchas horas De lunes a sábado No estaba todavía La ley del menor Entonces grabamos Muchísimas horas Bueno algo Algo que quieras denunciar Sabrina No podemos hablar No Ya están todos presos Tranquilos Ah listo No 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 De hecho Hay muchos que son productores Ahora Y a veces Los encuentro Y me río Digo ¿Te acordás? Me dice Vos no Estarías preso En este momento Claro No obvio Bien Pero Nada Todos son re buena gente Y Digo que Cuando En un momento Estaba un toque agotada Porque fue Mi primer año En la secundaria Me tomaba mucha lección Y era un colegio de monjas Era muy Muy exigente Entonces yo estaba agotada Y en un momento Le dije a mi mamá Creo que lo conté Y en la nota Porque chicos La verdad No tengo nada para decir Porque hicieron un resumen Que no sé para qué me invitaron Porque no estoy ahí La hacían llorar Pasaban las respuestas Era un besantre ¿Para qué la invitaban? No Tampoco Tengo tanta trayectoria Tengo recién apenas 22 Chicos Es como Nada No sé por qué Se está riendo Diego O sea Un mal educado Un mal educado Es que Si hablamos de trayectoria Y de años en televisión Es él Claro Sobre todo 43 años Está muy mayor Se lo ve muy mayor No Que Digo Que en Amigos Obios En un momento Estaba muy agotada Y Le dije a mi mamá Que quería dejar el colegio Por ejemplo Y Duró un segundo Esa Esa duda Que tuve Te mandó a dormir Porque mi mamá Dijo Andate a dormir Que mañana te levantás A las 7 de la mañana Porque Siempre me dejó Todo muy claro Mi vieja Yo El colegio Era Yo tenía que cumplir Con el colegio Sí o sí Si después Esto era como ir a un club Cuando no quisiera más ir al club Ya está No iba más Lo importante Es que yo cumpliera Con las cosas Que deben cumplir Los niños de chicos Y en ese momento Fue cuando dije Ok O lo hago O lo hago O sea Esto quedó así Y fue así ¿Cómo era El tema Por ejemplo De tan chica Trabajar Tener un sueldo ¿Cómo era ese manejo De la plata? ¿Qué hacía tu mamá Al respecto Con ese tema? Te compró propiedades Viajó por el mundo No Pero me refiero ¿Te necesitaba gastar? ¿O te decían No, dame Lo vamos a guardar Vamos a ahorrar? Dale que mamá Tiene que salir a bailar No No Mi vieja Nunca fui el sostén De familia Eso está claro Creo que también Eso influyó mucho En mi cabeza En mis formas Porque Mi mamá Siempre me dejó Claro que mi mamá Era mi mamá Hasta los 21 Iba a hacer lo que ella quisiera Por eso Ella usaba mi dinero No Ella me lo guardaba En un banco Me lo guardaba En una casa Igual en ese momento Tampoco se Bueno Pero para ser chica A lo mejor sí Los chicos no tenían sueldo En ese momento Claro Me lo guardaba En una cuenta En el banco Y por suerte A mí nunca me faltó nada Yo vengo de una familia De clase media Laburante Y nunca me faltó nada Pero por ejemplo No sé Mi vieja me podía comprar Un par de zapatillas Normales Y si yo quería Unas zapatillas de marca Ella me decía Bueno Yo te puedo comprar esta Vos tenés tu platita Con eso No me faltaba nada El tema es que Si yo quería algo más Mi vieja podía estar ahí Y yo me usaba esas cosas Para comprarme Lo que yo quisiera Pero para Llegaste a los 18 Fuiste a la cuenta del banco Y dijiste Uh ¿Ahora me compro una casa? No Tampoco No No Se le quedó en el corralito Del 2001 La perdió toda Sí, obvio Mi vieja me quedó en el corralito Eso es cierto ¿En serio? Me quedó De hecho Mi vieja iba a las marchas De Artaza Bien hecho Es la plata de mi hija Sí No Mi vieja Si iba mi vieja Haciendo Quilombela Y iba a las marchas Me causaba gracia Yo decía Mamá ¿Qué haces ahí? Si vos Pero bueno Por vos Hija Pero igual tampoco Yo me caractericé más Para mí lo más importante Era sumar En mi currículum ¿Entendés? Y no siempre iba Era equitativo Con lo remunerativo Entonces a veces Me han ofrecido cosas Que a lo mejor Eran muy remunerativas Ganaba mucho más Pero quizás No me copaba Tanto el proyecto Espere que se me apagó la luz ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? Se recalienta Y me lo tienen que cambiar Y peren Tengo muchas luces Miren Esperen Igual Está iluminado Por todos lados Atrás también Tenés muchas luces Sabrina Sí, sí, sí No Porque esas me quedaron De Navidad Chicos Las dejé ahí Bueno Bueno Falta poco Falta poco Podría haber dicho Que te adelantaste No Pero Bueno Viste que en Venezuela Ahora van a festejar La Navidad Bueno Hermoso todo Bueno Les decía Esta luz es medio Ya se va a enfriar un poco La luz No Nunca me caractericé Quizás Para mí Lo más importante Era Sumar En mi currículum Y Trabajar Con Muchos actores Y Crecer profesionalmente Que como decía A veces No iba a la par De lo que ganaba Nunca Perdón La obra que se viene ahora Suma en el currículum Un montón Digo En el currículum Por la actriz Que va a tener al lado Con María Valenzuela Y sumen todo Me imagino ¿Cómo va a ser esa obra? Para mí va a ser Un gran desafío Bueno Estamos hablando De Eva y Victoria Que por fin Ya tenemos fecha de estreno Que es el 2 de febrero El 2 de febrero En el Teatro Astros Y Estoy Nada Un poco asustada Porque Voy a Personificar a Eva Perón Ni más ni menos Bueno Es la historia Es un encuentro De Victoria Ocampo Con Eva Perón Es un encuentro Imaginario Esto nunca sucedió Y bueno Y bueno Es el encuentro De dos clases sociales De dos mundos Tan antagónicos ¿Viste? Dos realidades Distintas Es una historia Que está escrita Por Por Mónica Otino Ya la hizo China Zorrilla ¿Quién más la hizo? Esther Goris Es un obrón Increíble Y bueno Son dos actrices Y texto 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 Información Información Y bueno Y hacer de Eva Perón Porque aparte No es un personaje Que uno puede crear O quizás un director Te puede guiar Es un personaje Que la gente Recontra Reconoce Y a la vez Ama Y odia Entonces Más allá Que también Mucha gente Conoce a la Eva Perón Que uno vio En los discursos En la televisión O en su momento En la radio Escuchó Y acá tiene Hay muchas partes Que son de Eva Perón Digamos El detrás de cámara Entonces ¿Cómo? ¿Estuviste Gestos de ella? ¿La forma de hablar? ¿Leíste mucho sobre ella? ¿Viste videos? Sí Sí Vi Lo que pasa es que En su momento Eso Nos dirige Manuel González Gil Tiene Es una producción Increíble El vestuario Lo hicieron En el San Martín Las pelucas Las hicieron En el San Martín Es una producción De MM Producciones Es increíble Todo Y estoy yo Chicos Ya todo no se puede Eso es lo más importante Claro Bueno Y con mi compañera María Valenzuela Que va a ser Una Victoria Ocampo Increíble Y la verdad Es que Yo en su momento Le pregunté A Manuel Si podías Si él Tenía ganas De que yo La imite O que Y la diferencia Es que Lo que él me decía Es que Nunca Lo hizo Una chica Porque Eva Lamentablemente Falleció A los 33 años Entonces Casi siempre Cuando la representaron Fueron actrices Que eran más grandes Que Eva Siempre Eva murió Muy joven Lamentablemente Entonces Quería ver También la frescura De cómo soy yo Más allá que Obviamente Tengo que hacer cosas A mí me sirve Yo vi muchos videos Muchos documentales Lo que pasa Es que en los documentales Y en los videos Está la gente Que cuenta la vida de ella O ella En los discursos Pero no está Eva En su casa Claro La fuerza Que ella tenía En el momento Del discurso No era lo mismo Que estar En su casa En privado En pijama Claro Y también Eso implica Un respeto Como a la hora De vos ponerte En personaje Es como una presión Extra Decir No bueno Tengo que ser respetuosa Con este personaje Por lo que vos decías Que es tan conocido En nuestro país Claro Para mí Es un gran desafío Obviamente Tengo un montón De dudas Y me da Un poco de miedo Creo que es la primera vez Que me siento Tan como tenebrosa No sé Tengo tantas dudas Y miedos Y muchas preguntas Porque Nadie la conoció a Eva Para que yo no conozco A nadie Que mis abuelos Ya no los tengo más O sea Nadie que le pueda preguntar Cómo era ella Todo lo que sabemos de ella Es lo que vemos En los documentales En las biografías O quizás Actrices Que han hecho El personaje de Eva Y vemos esa Eva Que también ellas La vieron en biografía Pero no tenemos A Eva En su casa Y en esta obra Hay mucho de eso De Eva En su casa Hablando con Más allá Que como digo Es un encuentro imaginario Con Victoria Campo Nada Qué sé yo Vamos a La gente La El texto es tan maravilloso Que por el solo hecho De escuchar ese texto La gente la va a amar O no También está la gente Que no la quiere En esta cuarentena Hubo mucho tiempo ¿No? Y en todo ese tiempo Hubo para prepararlo Al personaje O en esta cuarentena Sabrina Carvallo Se mostró como Sabrina Carvallo Solamente A través de las redes Y empezó a encontrar Una vinculación Que no había No te escuché Como si Si en esta cuarentena Te decía Si preparaste mucho El personaje Si estudiaste En la cuarentena O lo utilizaste En la cuarentena Para Soy yo Agarro teléfono Meto mucho vivo Por Instagram Me muestro Tal cual soy Y después Cuando haya que trabajar Trabajo La verdad es que Como se fue Postergando Tanto Todo En un momento Dije Esperá Voy a dejar A María le pasó Un poco lo mismo Hasta que no empecemos A ensayar Tuvimos Hasta ahora Encuentros Presenciales Tuvimos dos Nada más Porque una de nuestras Compañinas Se contagió COVID Somos María y yo Y una compañera más Belén Que se contagió Que hace como El personaje De la señora Que nos ayuda En las casas Entonces no tuvimos Encuentros presenciales Y además Que con esto No te podías Era peligroso Juntarse Entonces tuvimos Ensayos por Zoom Y a la vez Como se postergó Tanto el estreno En un momento Dijimos Bueno ya fue Porque esto Lo íbamos a estrenar En junio Creo Entonces En un momento Dijimos Bueno Como no sabíamos Si iban a abrir los teatros De hecho cambió todo Nosotros iban a hacer gira Cambió todo Iba cambiando En el momento Todo era un momento Y dijimos Bueno ya fue Cuando empecemos A ensayar Leía el libro Obviamente Pero Porque si no Viste Es mucha emoción Mucha presión Te empezás como a Nada Me relajé Y disfruté un poco La cuarentena A mí me encanta Igual estar en mi casa Bueno bien Igual vos tenés muchas dudas Tenés muchas preguntas Sobre el personaje Pero nosotros también Tenemos un personaje Que tiene muchas dudas Y muchas preguntas Para hacerte Que es Dani Robay Te voy a dejar Mano a mano Con él Hola Sabri ¿Cómo estás? Hola Sabri ¿Cómo andás? Bueno Vos sabés que si estuvieses acá Te daría un abrazo Estuve practicando En el espejo de casa Para confesarte el amor Que te tenía de niño Yo en las novelas Esperá Yo te voy a decir una cosa Me da vergüenza Y no lo voy a hacer En vivo ¿Por qué dices? Me pasó con mucho Que me decían No Me encantabas De chiquita No, no Ahora también Obviamente Pero no lo puedo hacer En vivo Me da apuro Hacerlo en vivo Porque te vas a poner Nerviosa Obviamente Después a través De redes sociales Nos ponemos en contacto Y listo Pero bueno Te quería decir Eso Que no me animaba A decírtelo en vivo Para que no te pongas nerviosa Y está temblando Está temblando Volvamos Volvamos a lo otro Porque recién los chicos Hablaban del Instagram Live Y todas estas historias Viste Que pasan en la cuarentena Y un amigo de la casa Como habrás visto Primero A nosotros no nos gusta laburar Hicimos un informe De media hora De la presentación Tenemos saludos Y demás Para agregarle Un condimento extra A esto De que le gusta laburar poco A la producción nuestra Hay un amigo de la casa Que nos manda un mensaje Que dice él Que también es amigo tuyo Así que te invito A que lo veamos A ver qué nos dice Hola Sabri Querida compañera De cuarentena Hemos compartido Varias noches Ahí En épocas de pandemia En épocas de cuarentena Te mando un beso enorme Un abrazo grandote Bueno y acá te mando Un saludo La Pachula Que me parece que la Sabri Media fanática Porque siempre le comento La foto a la Pachula Hola Pachula Mándale saludos a la Sabri Así que me tocó Papá Lucho en ahora Sabri Un beso grande Cuídate Chau chau Qué grande Camilo No, no sabes lo que me pasó Una vez con Camilo Casi me muero Haciendo un vivo Yo la verdad Es que no soy muy tecnológica De esto Soy cero tecnológica Y cero redes Me tuve que adaptar un poco A jornar un poco En esta cuarentena Porque no me quedó otra De hecho hice muchos laburos También así Por las redes Pero yo soy medio Pepa la antigua Viste A mí me gusta más Sentarme a tomar un vino Un café con leche No, el teléfono De hecho nunca contesto Los llamados Ya todos me conocen Igual puede estar Contestarte un mes después Algo que me pongas urgente No te contesto Me llamás por teléfono A última Nada de whatsapp Estoy echado los quinocos Ya con el pasado Entonces Camilo Un día yo me metí Me dijeron ¿Por qué no empezás a ser vivos? Y a mí Solo hablando Me da vergüenza un poco Entonces lo empecé a hacer Con una amiga O hacerle notas A conocidos A amigos ¿Viste? Pero también un poco Que me daba Como Yo por mí Puedo estar Invernando En mi casa No me molesta Mientras que tenga Para pagar el alquiler Y comida Yo me puedo quedar En diez cuarentenas No me molesta Bien Digo Estar encerrada Pero poder estar Estar en contacto Con la gente Que quiero Eso está claro Entonces un día Le escribí una nota A uno de los Le hice Uno de los chicos Que siempre me sigue Quería como hablar en vivo Entonces le empecé A hacer una nota Me contacté con él No sé ni cómo se llama eso Tipo me contacté con él Y estaba en el vivo Y en un momento Empezó como a escribir gente Mucha gente Mucha gente Empezó a entrar en el vivo Que yo no sé Ni cuántos seguidores tengo Pero tengo muchos seguidores Entonces yo dije Algo pasó Yo que no entiendo nada Me empecé a asustar Dije ¿Qué pasó? Empezó como a preguntar Algo de Camilo Camilo, Camilo, Camilo Camilo, Camilo Como era Camilo Yo decía ¿Quién cadorna es Camilo? Acá algo está pasando Y me entra un mensaje De WhatsApp De una amiga mía A la computadora Me dice Sabre Y se están contactando con vos No sé qué No les desbola Me decía Y ahí empecé como a leer Y digo Esperen chicos Porque algo está pasando Y era que Camilo Había dicho Que se contacten conmigo Que él quería hablar conmigo Entonces Hace eso El terrorismo Que hacía por Instagram Camilo Que ahora te cuento Lo está haciendo Acá en Córdoba Directamente en las casas O sea Ahora cuando se abre Dice Vamos a la casa de tal Y cae con 25 personas Yo no entiendo Camilo Cumpliendo la cuarentena Todavía no Bueno Es más ilegal Que tener chicos Actuando Digamos No Yo me asusté Esperen que voy a aprender esto Ahora sí Ahora tengo Yo me asusté Y encima Camilo Yo no lo conocía Sí lo conozco Porque lo fui a ver a Córdoba Increíble Lo que hacía Lo que me hizo reír Y él me confesó Que yo me había olvidado No Esto es increíble La verdad me estoy acordando Cuando fui a verlo a Córdoba Él me dice ¿Sabés qué es el número de tu casa? Ah Bueno El número de la casa de mi mamá Ni siquiera de mi casa Yo le digo ¿Cómo que sabés? Porque él me dijo Que en su momento Cuando era más chico Como que medio que gustaba de mí Entonces Quería llamarme Y no se animaba Y había conseguido el número de mi casa Y se lo acordaba Y estaba justo mi mamá Y le dijo El número de su casa Es ta 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 Y yo le quedé En un cepaco a la hora Porque dije ¿Cómo se acuerda El número de la casa de mi mamá? Y dice Nunca más me lo olvidé Y es bueno Que se acuerda El número de la casa de tu mamá O no Acá el Dani me pregunta Si está bueno Ya le estoy mandando Es bueno Bueno Igual Sabrina te agradecemos Porque le habíamos pedido Una anécdota Camilo Lo que menos hizo Fue mandar una anécdota Habíamos Mostró a su bebé Mostró a su bebé Me estás jodiendo Con todo esto ¿Por qué no me lo dijiste antes? No, no contó nada No contó nada Mostró solamente el bebé Y dijo que vos Eres fanática de Pachula Pero bueno Claro Se olvidó de la anécdota Camilo Uy, pará Porque a lo mejor La mujer no sabe esto Y yo estoy contando No, pero a Camilo No le importa No, a Camilo No, hoy Son las cosas Que ha hecho Camilo En la cuarentena Está todo Esto en los Instagram Cada cosa que hable Aparte dijo Que gustabas vos de chico Hace un año Dijo eso Claro Eso fue hace cuarenta años No fue como el Dani Que dijo de chica Y de grandes Ese es un punto Para el Dani Sí, sí ¿Y nunca pensaste En hacer stand-up O algo así? Porque sos como muy graciosa Tenés como salidas raras ¿En hacer stand-up? Sí Stand-up Me lo han ofrecido Pero me dan No sé Es raro Es que cuando yo Cuando cuento las cosas Siempre me dicen eso Pero nunca me animé No sé, no me animé Me da como Me da un poco de vergüenza No sé Miedo No sé Bueno, de última Podés hacer como una especie De stand-up Pero todo film Grabado Podría, podría El tipo quería hacer un negocio Aparentemente Yo no sé si te interesa No, mentira Ahora En el comienzo Cuando contabas lo del gol Bueno, el noviazgo Que al margen del noviazgo Estuviste presente En una O sea, en un partido de Racing Que a Córdoba Le dolió Si se quiere A la mitad de Córdoba Mucho Porque el partido que contabas Fue contra Belgrano En la promoción Y se salvó Por muy poquito Racing ¿Te hiciste muy hincha de Racing? Sí No, más o menos No, tampoco me hice muy hincha Pero soy de Racing De Racing y de Huracán Muy bien Muy bien Mirá Pero no sos de ir a la cancha Ni nada de eso O sí No, ya no Iba cuando salía con Maxi Y él no quería que yo vaya Porque a mí Me sale Cuando me enojo Me sale como el barrio Y había miedo Entonces me decía No vayas Y yo iba igual Conseguía entrar Si iba igual Ah, bueno Sos muy enojona Leí por ahí Digamos O sea Cuando te enojaste Te enojás como Mucho Sí, soy Me voy al carán Sí No, no Sí Soy mentona Pero cómo ¿Sos de la que aguanta y explota O sos la que todo el tiempo Se está enojando? No, nunca aguanto Bueno Eso te hace bien Porque cuando uno explota Es porque ya está sobrepasado O sea En ese caso te hace bien Sí En realidad No tengo filtro Ese es mi problema Nací sin filtro Entonces Pero siempre trato de decir Siempre digo lo que pienso Pero trato de decirlo Igual de buenas formas Y en formas quizás De chiste Pero siempre te digo Lo que pienso Siempre Porque Y no me gusta Ser careta O sea Si había Algo que no me gusta Te lo digo Del momento cero Como para que después No haya Dudas O No sé Te digo lo que me pasa Desde con mis amigos Hasta con mis parejas Del momento cero Te digo No te veis No te vendo algo Que no soy Soy esto Te gusta Si no Malasol Hay 100.000 Como yo seguro O mejores Bueno entonces Antes de hacerte enojar Vamos En el bloque que viene Claro De última te hacemos enojar En el bloque que viene Ya la hicimos llorar Después la hicimos reír Ahora El bloque que viene Viene de enojo Tiene que esperar Para que la hagamos enojar Porque si no No tiene sentido Si no En el programa Para que lo hicimos Para que Así que bueno Nos vamos a ir a una pausa Sabrina Vos esperanos ahí Con todas tus luces No apagues ninguna No apagues ninguna Luces y sombras Luces y sombras De Sabrina Carvalho Así que nada Bueno pausen si nos dejan Y ya volvemos con más de Sabrina Carvalho S.Q.L. Amoblamientos de cocina Chicos y chicas ¿Quieren rock? Rockerites Ropa a puro rock De las mejores bandas Para las niñas más cancheres Nos encontrás en Instagram Arroba rockerites Niñas a puro rock El intendente Martín Yarjora Dispuso intensificar en los barrios Las asistencias Sanitaria Incorporando el cuarto consultorio móvil Para consultas y testeos de COVID-19 Seguimos trabajando en la prevención de contagios Fortaleciendo el cuidado de los vecinos Juntos tenemos futuro Municipalidad de Córdoba Déjame soñar A tu lado No quiero una tarde en soledad Déjame soñar A tu lado No quiero una tarde en soledad En soledad En soledad Un juego de verano Un sueño, una ilusión No sé si eres mi amigo Bueno, tercer bloque Si nos dejan Íbamos a hablar de un tema Del que Sabrina nunca habló Nadie le preguntó Pero para No le gusta hablar de esto ¿Cuándo le habrán dejado de decir Renata? ¿En algún momento le dejaron de decir Renata? No, no creo ¿Te dejaron de decir Renata en algún momento? ¿Sabés cuándo te dejaron de decir Renata, Sabrina? Sí, ya me dejaron de decir Renata Y sabés que me pasaba Yo no tengo buena memoria Y al principio me olvidaba A veces me pasa que me olvido el nombre de mis personajes Y para acordarme de Renata Porque yo decía Rebeca Y me decían Sabina, Renata ¿Cómo Rebeca? Y entonces me lo relacionaba con mucha nata Para poder acordarme de Renata Porque me olvidaba Renata Me olvidaba a veces el nombre de mis personajes ¿Y te molestaba que te recordaran por ese nombre? ¿Cómo? ¿Te molestaba que te dijeran Renata? ¿O ya era como bueno, ya está, ya me acostumbré? No, ya está Es así Igual hace mucho tiempo Estuve haciendo mucho tiempo teatro Entonces cuando haces televisión Siempre El personaje que está en la tele Te llama así Igual ahora más Después cuando Pasó un poco más el tiempo Ya me Me asombró por ejemplo Cuando dijeron mi nombre Ahí fue cuando me asombró Porque siempre te dicen Los personajes Pero cuando te dicen Sabina, mira, Sabina Ahí Esa fue la primera vez que dije ¡Wow! Porque siempre te decían Los personajes Y ahora cuando Tras de hacer tanta tele Empiezan otras preguntas ¿No te dedicas más a esto? ¿Cuánto duró Amigobios? ¿Un año duró? ¿O duró más de un año Amigobios? Renata igual era en verano del 98 Claro, Renata y verano del 98 Me quedé El Renata fue el de verano Pero digo En Amigobios que repasamos al principio ¿Cuánto duró? Amigobios duró Un año creo Un año Amigobios Y después verano Duró tres O cuatro Verano duró 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 más Creo que tres años Sí, tres o dos años Lo bueno que casi Todo el tiempo De esa juventud O de esa niñez La pasaste casi en verano Porque Amigobios También la época Del verano Que estaban en la colonia De vacaciones Y después Verano del 98 Era hermosa ¿No? La situación de grabar Siempre Siempre en verano Sí, igual te digo Que hace un calorcito Que estaba ahí Era Te lo regalo Porque no es que estás En el tomando sol Y estás en la pileta De hecho a veces En la pileta de Amigobios Por ejemplo Muy pocas veces Estaba limpia el agua No Entonces nos tirábamos ahí Bueno Vállanos a ver O sea Si sobrevivimos a esa pileta El COVID No nos hace nada Te digo Vamos por partes Amigobios ¿Cómo hace? ¿Cómo hacían en realidad Para manejarlo todos ustedes? Todos ustedes Eran muy chicos La mayoría Y no es fácil Creo Manejar a tantos chicos En las cosas puntuales Por más esto que contabas En el bloque anterior De querer ser actriz Me imagino que había Un montón de momentos En donde había que ponerse firme Chicos Si no hacemos esto Estamos todo el día acá ¿No? Sí De hecho fue El primer Programa De chicos Que hizo Pablo Pulel Que hoy es Cabeza De De Anderram Y Y con él Es con el que nos reímos Porque Imagínate Lo que fue El primer programa De chicos Para él O para el director En ese momento Que era Gustavo Cota Era como En el tolva Salíamos llorando todos Bueno Tengo un aprendizaje Para todos Aprendimos Y se sigue aprendiendo A medida que pasan los años O ya tenés tanta experiencia Que si alguien te dice algo Vos le contestan No me importa Yo soy Mentira Pero se sigue aprendiendo Con los años De actos de actuación Y yo quiero seguir aprendiendo Hasta el día que me muero O sea Y me quiero seguir sorprendiendo De cosas buenas ¿No? El día que me muero también Pero La verdad es que Hoy Pero también no tiene que ver Con la profesión Tiene que ver Bueno chicos Sí Se apaga Se me apaga ¿Qué quieres que haga? Te enoja No te enojes No lo tirás al suelo Sabrina No lo tirás al suelo Nada más Ahí está Pero a mí sola me pasa La chica me dice A nadie le pasa A mí me pasan cosas muy raras Con la tecnología Siempre Si no te crees Después le mostrás este video Y le decís Mirá Sí me pasa No Ahora me dijo Pero va a cambiar Pero me dijo Pero no Pero estás segura Lo conectaste bien Y yo Sí Lo conecté con la gente Digo normal Siempre me pasa cosas Bueno ¿Qué me preguntaste? No me acuerdo Tampoco la verdad Ah eso Que Si se sigue aprendiendo mucho Que vos me decías que sí Que quería aprender Hasta Que te Sorprenderte Pero no tiene que ver Con la profesión Tiene que ver con Vos me dijiste Si alguien me habla mal Si yo contesto A los 12 años Porque estaba igual O sea No contesto Mirá Soy Sabrina Garballo Porque no Contesto como un ser humano No como Sabrina Garballo O sea Yo trato a la gente Con respeto Y quiero que me traten De la misma manera De hecho Igual a veces Soy bastante como Buenaza En muchas cosas Trato de entender Pero no me gustan Las injusticias Es más En mis años de laburo Creo que salté más Por otros compañeros Que por mí Mira Conmigo muchos No se metieron Pero también Porque yo tengo carácter O sea No sé Qué sé yo Pero sí he saltado Por otros compañeros Ahora Sabri Cuando uno repasa Por ahí Empieza a leer Alta comedia Son de 10 Que son También en televisión Que han marcado Muchísimas generaciones Si siquiera Hasta anterior nuestra Y vos eras Muy chiquita Y también tenías Que hacer Distintos papeles Y ahí te acodiabas Con un montón de actores Que cuando ves El paso del tiempo Decís Che pero mirá Donde estuve ¿Te reaccionás De eso también O no? Sí Lo que pasa Es que en ese momento Cuando hice Alta comedia Son de 10 También mi perro Tengo un perro Muy viejito Ciego Que hasta ahora Le agarra Como ganas de gritar Está muy bien Vení Román Y Sí Yo en ese momento También era muy chica ¿Cómo? Que no debes saber Donde está el perro No le diga Vení Le voy a comprar Un hámster Para que lo guíe Un palito Esperen que yo Igual Sigo hablando Mientras que Lo voy a buscar Para que no Sí Búscalo Búscalo Lo queremos ver Son todos perros adoptados Pero este Es viejito Bueno Que Cuando Esos programas Que vos nombraste Yo era muy chiquita Claro Entonces en ese momento No tenía noción De quiénes eran Con los que laburaba Sabía que eran famosos De hecho Les quiero que en ese momento Hasta pedía autógrafos Cuando iba a grabar Pero no tenía noción De que eran tan grosos Y después En la vorágine De la grabación Cuando hice Amigo Y todo eso Perdés un poco La noción De en qué estás Porque eran Muchas horas De grabación Creo que una vez sola Me di cuenta Cuando me fui De viaje a egresados En quinto año Me acuerdo que Lo que sí pedí Es que me den Esos días Para irme de viaje a egresados Yo me quería ir De viaje a egresados Claro Y Y me acuerdo que En el hotel Habían hecho lío Mis compañeros Y yo justo entro Y los que estaban El conserje Y los que estaban ahí Empezaron a decir Quiénes eran los que habían Hecho lío Y dice Y estaba la de la televisión Y yo no había tenido nada Yo ni siquiera había estado Entonces ahí Me di cuenta Que dije Claro Ahí empecé como A tomar conciencia De que tengo que cuidarme De lo que hago Claro En las cosas que digo Porque aún sin estar Me habían nombrado Como si yo hubiese Estado netío Y empecé a tomar conciencia De la gente que trabajo Cuando Que trabajé Cuando Cuando empecé A ser un poco más grande De chica No tenía mucha noción Y si Cuando pasa el tiempo Ahora que estoy más grande También veo Que hice muchas cosas Y que rápido pasó el tiempo También Claro Y en el informe De eterno informe Que te presentamos Al comienzo Decías ¿No? De que tenías Momentos de muy buena racha Y otros momentos que no En los momentos que Estabas En lo mejor de tu carrera ¿No? No sé Trabajando por ejemplo En la tele ¿Te pasó de decir Estoy cansada de actuar En algún momento? No No de actuar Porque sé que yo Siempre supe Que quería hacer esto Sí me pasa Que a veces decís Estoy re cansada Pero cuando tomo conciencia De que estoy haciendo Lo que me gusta Y que encima me pagan Cierro la boca ¿Entendés? Porque digo ¿De qué me quejo? Estoy haciendo lo que quiero Hay gente que está trabajando 40 horas de algo Que detesta De hecho no tengo que ir muy lejos Lo veo a mi hermano A mi mamá Que trabajaron siempre Lo que no quisieron Para poder llevar un peso A su casa Entonces nada Soy una agradecida Todo el tiempo Cuando a veces siento Que estoy cansada Y digo Sabina Que igual Podés estar cansada Por más que hagas lo que querés O sea Que hagas lo que te gusta De hecho mucha gente Me acuerdo cuando Una vez en la secundaria Mi mejor amiga Viste que siempre te dicen Bueno Esto no es trabajar Chicos Esto no es trabajar Entonces un día Le dije Acompañame a grabar Le dije A mi mejor amiga De la secundaria Vanesa Entonces me acompañó A grabar Y ese día Hice un frío Estábamos grabando En el verano 98 En el bardón Un frío De morir Bueno Al otro día Ella se engrifó Y no fue al colegio Y me acuerdo Que yo la llamé Y le dije ¿Por qué no había venido? Me dijo No, pues estoy confío Y yo también Tenía un poquito de fiebre Pero yo igual Fui al colegio Y además fui a grabar Le digo Bueno, ¿ves? Yo no solo que fui al colegio Sino que encima Yo la tengo que ir a grabar Claro Le digo ¿Ves que no es Soplar y hacer botella? Que no Más allá Agresivo que hago Lo que me gusta Le digo Pero Pero llevo un gran esfuerzo También Sí, nos pasa lo mismo Sabrina A pesar de que Parecen informes largos Y eternos Y lo que no queremos laburar Hay horas Horas de producción A vos te veo Tencionado Tencionado A vos te veo Con una tensión Corporal Vos necesitas un masajista Ya A mí sí A mí me pone muy nervioso Este trabajo Me estresa mucho Son muchas horas Y eso es que no vio Sabrina Que Fede López Nos está cocinando Con la cocina de los López Hay una parte Que todavía no viste De acá De la Fede Hacer lo mal Que le estamos pasando Igual Yo quería saber otra cosa ¿Estuvieron mucho tiempo Sin estar al aire? Estuvimos bastante tiempo Sí Este año sí Este año sí Empezamos en junio Hicimos un programa Y después volvimos a raro ¿Se nota mucho? No estás aitado Bastante imprólico Chico El programa No me gusta No me gusta para nada Estar acá No, bueno No, no Porque dice La gente dice Que se los extrañó Ah, sí, sí Mucho No, pero igual La pregunta Es otra ¿Te pasa al revés? Digamos De decir Cuando no estás Haciendo una obra de teatro O no estás actuando Lo que sea De decir Ah, no voy a trabajar nunca más ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no fui ingeniera química? Ah, sí Sí, me pasa Me pasa Me pasa cuando a veces No llego a pagar Bueno, chicos Ahora vino la luz No sé O te pasa cuando te hacen entrevista Y se te rompe la luz Y decís ¿Para qué estoy haciendo esta entrevista? No quiero que vean No voy a decir Quién me la dio Porque lo voy a matar Pero me la van a cambiar Sí, me pasa cuando a veces No tengo laburo Y digo Ay, ¿por qué? Porque Digo, no A mí no se me caen los anillos Yo laburaría de cualquier cosa Porque esto es lo que me hago O sea, amo esto Es un oficio O sea, lo amo De hecho Hay un montón de actores Que son cajeros De supermercados Hay un montón de artistas Que son abogados Pero bueno Algunos Quizás tenemos la suerte De poder laburar En lo que nos gusta Y otros no tanto Quizás Pero Mi perro es muy pesado Lo escuchan de fondo La granja Sí, igual ya lo queremos Lo queremos acá En el piso Que esté corriendo Lo queremos acá Y sí Cuando ves Si no tenés Tauro Y hoy mismo Cuando ves Todo lo nuevo Todo es muy express Viste Parece que la trayectoria No ¿Para qué? Trayectoria Es sinónimo de nada Y más allá De que uno Se tiene que ayornar Y bueno Se tiene que ayornar A las nuevas tecnologías Y está bueno Que haya lugar Para todos Hay mucha gente Talentosa Que quizás Con la tecnología Tuve un lugar Se pudo ver En la que se pudo mostrar Pero también Hoy ves un poco Yo igual no miro mucha tele Pero Veo que hay mucho Todos somos todos Claro Y eso es raro Viste Pero bueno Quizás me tengo que adaptar A eso también Bueno Pero en el periodismo Más o menos pasa lo mismo Hay mucho Es como vos decís Digamos Todos somos todos Hay influencers Que son periodistas Y entrevistan O no sé O hay periodistas Que hacen cualquier pregunta En una nota Como la que va a hacer El Daniel ahora En ese momento Hay todo de todo Todo de todo Sabrina Bueno Son preguntas A ver Son preguntas Que si o si Tenés que responder Sabrina No podés irte Por ningún lado Te podés explayar Esas son las directivas No tenemos Nombre para este segmento Lo podés bautizar vos Después cuando quieras Y vamos con la primera pregunta Como para ir ahí Tac, tac Rápido ¿Qué fue lo primero Que te afanaste En un súper? ¿Que me afané? De un súper Todos Todos han abierto Algún chocolatito Y se lo han comido Un paquete de melva Un paquete de melva Sí, pero mi mamá Me lo hizo pagar Con la plata De amigobios Pero Sí, me dijo Que le salió Como 200 Que le salió Como 20 mil dólares Me parece Y me re cagó Está re bien Sí, salía en eso Salía en melva Vos viste lo que es Argentina, Sabrina Vamos a conocer Directamente Cuando llegué A mi casa A mi coso Esto no Y no Mi mamá Mi mamá Es retirada De las fuerzas armadas Así que iba a ir Claro Mi mamá Es así Y me dijo No, cómo Y me hizo ir al supermercado Y nunca más Y nunca más Vamos con otra Sabri Nunca más Con mi mamá Al supermercado Ahí está Ahí está Podemos Ariel, sí Vamos a preguntar ¿Cuándo fue La última vez Que robaste? Un talk O algo que te avergüence Tuyo Que lo quieras decir Al aire Lo tenés que decir Obviamente Tengo un talk Con la limpieza Muy grave Bueno, pero eso No avergüenza a nadie Sabrina No, un ejemplo No, sí Porque me meto Al mar con ojotas Por ejemplo Al mar con ojotas Es un talk complicado Es raro Es jodido Bueno, chicos Querían que me avergüence Y querían reírse ustedes O sea Es jodido No, está bien Bueno, la pilotea Está bien Vamos a analizar ¿Le haces caso A lo que dice tu horóscopo? Por ejemplo Te dice Este fin de semana No salgas Tenés una semana complicada Tu número está en No sé En drama ¿Le haces caso No salir? ¿Te guardás? No No, igual no soy mucho de salir Porque ya estoy grande Pero no, no Igual me recreo En el horóscopo Y esas cosas Pero nunca Ah, bueno Pero le haces caso entonces Si el horóscopo te dice Estás en tu semana Jugarle al 38 Eh, sí Sí Le creería Si me dijese algo Que me suena importantísimo Le creería Recreo el horóscopo ¿Elegiste a una pareja Por el horóscopo? Perdón Que te robe No, no, está bien Perdón que te robe La selección Dani Pero No Por el horóscopo no No, pero si Por ejemplo En octubre Vas a conocer a alguien En octubre El primero que aparezca Digo Sos vos Y te trato de buscar Por ejemplo Aunque me parezca un pelotudo Digo Ay, pero a lo mejor Quizás Algo bueno tiene Daría más posibilidades Le diría Bueno Pero quizás Qué pelotudo querible Claro, claro Una más ¿Puedo? Sí, una más Una más Una más ¿Intentaste llegar al final De un arco iris Cuando eras niña? ¿Eh? Sabe, pero es algo lógico Lo que estoy preguntando Sí, sí, sí Cuando eras niña O a lo mejor de grande también ¿Intentaste llegar al final Del arco iris? Yo lo hice de chico ¿Algo o de una forma romántica? No, normal Eh, no De niña tampoco Esplayate, por favor Porque si no Te tengo que hacer otra pregunta Obvio La pregunta pesa No, no, no Suma, no me suma ¿El arco iris? A ver, a ver ¿Só de ponerle a las tostadas Dulce leche con manteca O le pones manteca Con azúcar arriba? No como manteca Yo tampoco No me gusta No, no me gusta No me gusta Igual se nota Digamos, ¿te gusta entrenar? ¿Te gusta No o no? ¿No? Hoy vimos que Hoy vimos, Sabri Puede ser que te hayas hecho Un licuadazo Hoy me hice un licuado Amo Esperen, chicos Voy a buscar a mi perro Porque se va a pelear con el otro Yo sé, esta nota es una Es un desastre Extraña, extraña la madre Chicos, tengo un perro Inchaquinoto Es ciego Es grande Pero me llevo la otra luz Que sí, me hice un licuado Amo el licuado de banana Me encanta Hoy me hice un licuado de banana Miren, les voy a mostrar Este es Romario ¿Ven? No se está pasando por su mejor momento Pero Este es Romario Te digo por si no lo sabes Tengo los brazos marcados No sé de qué De limpiar De ser De limpiar Es como Mis amigas me odian Porque ellas se matan Haciendo gimnasia Yo tengo los brazos Muy marcados Tengo mucha fuerza Pero no hago deporte Muy bien, muy bien Bueno, Sabrina Te vamos a dejar tranquila Que atiendas a ese perro Que está necesitando Está pidiendo De su dueña Así que te vamos a liberar Y te vamos a obligar A que cuando haya temporada Y vengas a Córdoba Después de que pase todo esto Venga a cantar acá Se nota que fuiste muy buena cantante También lo vimos en todas las imágenes Así que A cantar No No, yo no canto Cualquiera, viste Él nunca terminaba la nota Y él creyó que yo era cantante O sea, no sabía Claro, claro De eso me reí del principio Pero qué raro Que una actriz Que sea cantante Una cantante que era actriz Totalmente Claro Me gusta cantar Pero no sé cantar No sé cantar Sí, obvio Y de igual Ya se abrió ya supuestamente De mañana A partir del lunes Acá en Buenos Aires No hay más cuarentena Y ya se abren los teatros No sé quién va a ir a los teatros Los teatros se abren Bueno, te sacamos un pasaje Entonces el viernes que viene Volvemos a entrevistarte Y ponemos la entrevista de hoy ¿Qué es acá? Vamos por el tiempo Gracias Mi perro de atrás Un kilo Manda saludos el perro también Le mandamos Y saludos al dueño Del árbol Bueno, chau, gracias Bueno, chau Sabrina Nos vemos Terminamos Nos vamos a la pausa Volvemos con el gran segmento Que tiene Si nos dejan Hay que comer Y hay que comer Hay que hacerlo todo Bueno, pausa ya mismo Y volvemos con Si nos dejan SQL Amoblamientos de cocina Chicos y chicas ¿Quieren rock? Rockerites Ropa a puro rock De las mejores bandas Para las niñas más cancheres Nos encontrás en Instagram Arroba rockerites Niñas a puro rock ¿Quieren rock? Rock Rock Escuelas oficiales de Fútbol Grano Un proyecto para niños Nuestra formación A través de misiones juveniles Que cualquier niño De Córdoba Y recreamos A través del juego Cuarto bloque Si nos dejan María Eugenia Y tenemos que ir rápido A la sección Que más nos interesa Me da miedo Sí Presentarla Porque siempre viene Con algo picante Que nosotros no nos hacemos responsables No, nunca Y siempre nos sorprende Siempre nos sorprende Y obviamente vamos con Diego Que tiene esta sección Que yo no sé cómo llamarla Yo Yo no sé cómo presentarla Diego No le voy a poner No me acuerdo de ese mano Mira el piso Sí Mira el piso Estaría destruyendo En este momento Estoy viendo No, no Los argentinos que hizo Fede La cocina de los López En la plancheta Sinceramente es muy simple Hacerlo así que empiecen a Entrar a la cocina de los López Ok ahí en Instagram Ya vamos a tener un rojo de Fede Cuánto tiempo más o menos lleva Pero miren No, no Hay tremendo lo de esta Una locura El olor El ruidito Tan tremendo como el mejor tiro Y el mejor tiro va a ser Lo que vamos a empezar a repasar Con una jugada completa Del Club Atlético de Talleres El pasado fin de semana El pasado viernes Siempre hay un buen tiro Un buen tiro Que en realidad Tiene que estar acompañado Por muchos amigos Sí Porque si no solo El tiro no es tan bueno Es más fácil Cuando tus amigos te acompañan Te dicen dale para acá Vení Mira Te invito Comame un asado Te marcan el camino Te presento una amiga Te sirven una copa Así va a ser el tiro de Talleres Después de todo el giro que hizo Hasta que Pochettino Ahí precisamente Algo que nunca te salió daño Un buen tiro Para festejar Para salir y festejar El mejor tiro A la mejor mano Esta es una sucesión de manos Que se dio En una de las peleas Que ya se hizo en Argentina Federico Pedraza A Alan Luquez Castillo El cordobés Varias manos seguidas Si te abrazo A mi esa mano No, sí, sí Y las manos tuyas Que estaban filmando el tele ¿No? Porque la La mano va acompañada También de amigos Cuando hay muchas manos Y hay una posada Ya es desubicada Desubicado Desubicado es El try que hicieron los Pumas A través de Santiago Carreras El jugador del Córdoba Athletic Que va a terminar apoyando Después de toda esta jugada larga En uno de los amistosos Preparándose para el Rugby Championship Ahí el negro Carreras Termina apoyando Y ahora vamos a empezar a repasar Lo que fue para mí De todas las veces que hice esto Realmente el mejor hoyo de todos Porque No terminó siendo A ver No terminó Envocando en el hoyo Pero fíjense Ah, mira Se sacó el calzado Rápido, rápido Fíjense lo que hace O sea, jugó con el hoyo Está bueno Fíjense lo que hace este muchacho Rápido La velocidad se cambió rápido Se metió adentro Le dio vergüenza Para sacarse el pantalón completo Para no arruinarlo Exactamente Y ahí metió el tiro O sea, la verdad El hoyo no terminó siendo adentro Pero Ah, y no está No, sé que es un hoyo fallido Bueno, pero fíjate Las ganas que le metió Mejor punto Para ver Lo que sucedió con Diego Schwarzman Que hoy terminó metiéndose En semifinales Pero Vamos a repasar Lo que fue El primer partido En este Master Series Termina siendo un punto Muy interesante Cuando vos Apuntás y buscás El punto siempre es bueno ¿Vos recordás de tu mejor punto? No ¿Fue así de largo? No creo No, para nada Siempre son cortos Mejor pasada Y acá me empiezo a dar miedo Porque fíjense lo que sucedió En el Super TESO 2000 En la Antagracia En la salida Fíjense Otra pasada en la Antagracia No, no Otra pasada en la Antagracia Ya hay algo recurrente Pero miren Miren el vivo que se armó Ya sabemos que la relación está perdida Pero fíjate aparte Si te pasan en la Antagracia Y aparte se pelearon todos Por una simple pasada Todos terminaron peleados No, pero si pasa en un amigo tuyo Así Hay algún tema que resolver en la Antagracia Porque ya van dos pasadas En la Antagracia Y vino con el bolso Hungría jugó contra España Y la mejor sacudida No quiero hablar más Hanbole en la Europa League El gol con rojo Una sacudida rara Sacudida rara Es como con surga No fue con un derecho No fue con surga Fue como el helicóptero Fue con la mano boba Y ahora Lamentablemente Yo dije que esta iba dedicada A un amigo grande A Willy Hickendans Gran jugador de hockey ¿Por qué? Porque cuando ya estas grande Fijate lo que te pasa en la volcada Se quedo sin nafta No hay volcada Lamentablemente ¿Cómo solucionas quedarte sin nafta? Comiéndote un... Vuelta y vuelo Vamos dando vueltas Para que no se quemen Fuego medio Medio, si Medio a bajito Que vaya despacito ¿Y si le pone? Lo que quiera Una salsita Un aderezo Hay que animarse Hay que animarse A distintos métodos de cocción ¿Con qué bebida Acompañamos esto? Cervecita ¿Pone cervecita? Si, cervecita Una picadita La cocina de los López Ok, así lo encuentran En el Instagram A todo lo que hace siempre Fede López Y nosotros así Cerramos hoy con esta Otro segmento de brujo Segmento llamado No se como se llama Chau chicas Bueno, entonces nosotros Nos despedimos Y nos volvemos a encontrar El próximo viernes Un placer Que me acompañes En el día de hoy El placer es todo tuyo Así que bueno Con esto nos despedimos Si nos dejan Y nos vemos El viernes que viene Adiós Y nos vemos how Y nos vemos Gracias por ver el video.